Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Esta es una de las frases más geniales de Madre Teresa de Calcuta. ¿Dónde empieza la paz? Ella dice, la paz comienza con una sonrisa. Como quisiera yo enfrentar a esos grandes líderes del mundo que están en guerra y pedirles que se sonrieran, que superaran todo ese dolor que se causan con las muertes y la destrucción de la guerra y al sonreírse se abriría el camino de la paz. Si las religiones, que algunos la usan como pretexto para la violencia y el terrorismo, si esas personas se enfrentaran con uno y nos sonriéramos, si el peor de los criminales se sonriera contigo, allí se daría inicio a la paz. Si ves a alguien amargado, si ves a alguien lleno de ira, sonríele. Que la Madre Teresa de Calcuta lo dice y ella es una gran sabia profeta de nuestro tiempo. Apenas vivió en el siglo pasado, contemporánea mía, Madre Teresa, yo la llegué a ver viva. Y ella nos dice, la paz comienza con una sonrisa. Es la paz que empieza cuando tú sonríes. Aplícalo en la casa y verás los frutos. Una sonrisa puede más que un grito, puede más que todo. Si te sientes triste, si te sientes solo, brinda una sonrisa y serás feliz. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de la voz de Jesús visitando www.lavosdejesus.org.be Dios te bendiga rica y abundantemente.